Estamos iniciando El Che de Sabores a tus hijos del Valle Pueblo Mi compadre Checo Intersemen Y toda la V.E.M. Una V.E.M. Una V.E.M. Una V.E.M. Una V.E.M. Una V.E.M. Este ritmo que les traigo De la cumbia más sabrosa Que a todos la conocen De los poderosos de la cumbia En México todos la conocen La Argentina la bailan En toda América la gozan La cumbia más poderosa El sabor que yo les traigo De la cumbia más perrona Con un replique de tambores Nomás nos de aquí no la tocan El que hace y deshace En México el es mi compadre Y los poderosos de la cumbia Ven ya se armó el desmaye Ehhh Cumbia-cumbia-cumbia-cumbia-cumbia-cumbia-cumbia-cumbia-cumbia-cumbia poderosa Y a ti, a ti, a ti, a ti, un maldito pa' maldito, el idiote Es el perro Y nuevamente el incomparable Scrapie Boy En Brooklyn Los de Aquino Cuatro a losüzik El DJ mando nadie se queda tentado La bailan los gabachitos, y también los canitos En todo Brooklyn la goza, en Manhattan la disfrutan Oye Gabriel, tú la bailas, el poderoso chorro maíz que cumbia Ay, es el poderoso, sí, esta es la cumbia más sabosa Que repiquen los tambores, y que se abra la rueda Semani Lucero, sé que también tú la gozas El coni se escucha, cumbia más poderosa Ya nos está grabando Juanito, el más bonito, cumbia poderoso Cumbia, tumbia más sabosa Cumbia, tumbia más sabosa El interés es traigo, la cumbia más famosa Que a todo el mundo la conoce, de los liderosos de la cumbia En México todos la conocen, en Argentina la goza En toda América la goza, la cumbia más poderosa El sabor que yo les traigo, la cumbia más famosa Con un repeque de tambores, nomás los de aquí no la tocan Y el que hace y deshace, el mexiquiquín que él Y los poderosos de la cumbia, ven yace como es madre Cumbia, 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 cumbia poderosa Cumbia, 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 cumbia más famosa Cumbia, 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 cumbia poderosa Y nuevamente el incomparable Scrapiboy En Brooklyn, los de aquí Cuando toca el DJ, nadie se queda Bailan los gabinetos, y también los chicanitos En todo Brooklyn la goza, en Manhattan la disfruta Oye Gabriel, tú la bailas, el poderoso chico más que cumbia Esta es la cumbia más peorrona, esta es la cumbia más sabrosa Que repliquen los tambores, y que se abra la rueda Ese manilucero, sin un ambiente tú la gozas En todo New Jersey se escucha, mi cumbia más poderosa Cruzando para goza Cumbia 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 Poderosa Cumbia 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 Más Sabrosa Este ritmo que les traigo, de la cumbia más sabrosa, que al mundo la conoce, de los poderosos de la cumbia. En México todos la conocen, en Argentina la bailan, en América la cumbia más poderosa. Este ritmo que les traigo, de la cumbia más perrona, con un repique de tambores, nomás los de aquí no la tocan. Y el que hace y deshace, el mexiquín que él es mi compadre, y los poderosos de la cumbia, ven ya sea madre. Cumbia, cumbia, cumbia poderosa, cumbia, cumbia, cumbia más sabrosa, Echale mi compadre Juanito Cumbia, 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 cumbia poderosa Cumbia, 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 cumbia más sabrosa Y nuevamente el incomparable Scrappy En Brooklyn, desde aquí Cuando toca el DJ Nando, nadie se queda sentado La bailan los gabachitos, también los chicanos En todo Brooklyn la gozan, en Manhattan la disfrutan Oye Gabriel Tulaba, el revés de Roma es que cumbia Es la cumbia más perrona, es la cumbia más sabrosa Que repiquen los tambores y que se abra la rueda Ese manilucero, sé que también son las cosas En todo México si se escucha, mi cumbia poderosa Cumbia, 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 cumbia poderosa Cumbia, 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 cumbia más sabrosa Cumbia, 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 cumbia poderosa Cumbia, 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 cumbia más sabrosa Estamos iniciando hoy, bienvenidos Hace ahí la música perrona para la banda que nos acompaña hoy